¡Suscríbete al canal! No, aguántenla, no Cargando iluminación, dice Ay, este mapa no me gusta tanto Vamos a repartir con la carabina Que ahora es una bestialidad Con esa nueva actualización Uy, no puede ser Con esa porquería me mató Mira, mata al rey mis Ya saben que Ja, reguicidio Sí, no me importa que me mates Yo maté al que tenía que matar A ver Venga Venga Venga, aprovechándome de las muertes Muy bien Repartiendo con la carabinita A ver No, 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 no Esa porquería Bueno, esa arma también es buena O sea, con esa actualización Aumentaron el daño Del mayor de las armas Excepto la DMR Por lo que tengo entendido Aguantenlas No, ya vale, madres Muerte, 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 muerte Muerte, muerte, muerte Eso Soy el rey No, joder Aguantelando y todo Entre tres Bueno, soy el rey Soy el rey Por cinco puntos Soy el rey Ja Ahora Aguafiestas Pero ese tipo ¿Qué? Extraño mi jetpack Ok, corona perdida A ver A veces me conviene Que la corona esté perdida Porque pues no vienen Todo el rato hacia mí Y me dejan respirar poquito Ven acá, ven acá, ven acá No, no, no Eso Mira, voy a agarrar tu arma Ah, no Por ahí, olvídalo, olvídalo Agarrar armas no Agarrar armas no Carajo A ver Ese tipo es el que me va a estar molestando Toda la partida El que me está ganando y ganando El liderato A ver Aquí está Ayuda con el rey Ayuda con el rey Uf Vete What the fuck Oh Compañero ¿Cuál compañero? Si todo el mundo es enemigo Venga No No, 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 no puede ser De ahí rifle de El rey murió A ver Voy a agarrar esa porquería Uy, esa balita No puede ser Le fallé los dos Uy, pero qué Qué malo soy ahora No puede ser Bueno, al otro Le di en las patas Pero Uf Muérete Bueno, ya está muerto ¡Ospera! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que me! ¡Oh! ¡Oh my God! Esa arma, esa arma Esa arma Ya me estoy enojando No Por atrás me llega A ver No, ya voy muy mal Ya voy muy mal Ese tipo ya está agarrando Uf Nada más ha echado de error Es que ese es el El chiste es aquí Ese reguicidio Ah, bueno Lo maté Se pasaron con las armas Automáticas, eh Venga Reguicidio Ah, maldito re Uf Pensé que tenía granadas Pero no Muérete Ah, jaja No puede ser Tenía de la bullshit Ah, ya va a ganarse El tipo Falta una muerte Ya ganó Uy Yo no quiero ser el último Uf Puesto Oh, puesto Cuatro No puede ser Partidas malas Como esta Bueno, aquí La carabina no es tan pro aquí Porque, bueno Más bien La habilidad de armadura Que tenía No era tan No era mejor Bueno chicos Espero que les haya gustado Nada más voy a ver Cómo quedé Y pues A ver Vamos a ver Nada más éramos cuatro, eh Este tipo quedó 26 a 9 Y yo Ah, bueno 14 a 12 No, no, no Qué vergüenza Bueno Espero que les haya gustado Nos vemos la próxima Adiós I'm ready for ya R.I.P. To the girl you used to see Her days are over Baby she's over I'm ready for ya I'm ready for ya I'm ready for ya I'm ready